Entonces lo que vamos a hablar hoy es de nanorobots, van a ser estos cirujanos del futuro, van a provocar alguna revolución en tecnología o la ciencia. Espero convenceros de que al menos estamos en progreso, estamos evolucionando y vamos en una buena dirección. Sí, mi nombre es Samuel Sánchez, si quiere alguien seguir en Twitter, aunque tampoco tengo mucho tiempo para estar activo, aquí lo tenéis. Este es el nombre de nuestro proyecto, se llama Laboratorio en un tubo y nanorobótica. Tenemos un grupo de 22 personas que os lo presentaré al final, pero tengo una de las chicas más activas de mi grupo que está aquí, que ha venido a visitarnos. Es la que hace nanorobots para la parte biomédica. Y empezaré con una historia, hace 50 años apareció un señor, que es el que quizá habéis escuchado el día de hoy, si habéis ido a alguna charla. ¿Alguien ha ido a otra charla hoy? ¿Sí? Vale, entonces ya entiendo tu cara ahora mismo. Sí, sí. Vale, entonces hay un señor que hace 50 años, se llama Richard Feynman, que es el que se le... Ok, va. Ey. Es el que se le atribuye el origen de la nanotecnología, que dio una charla en Caltech, en California, y dijo, There's plenty of the room at the bottom, hay mucho espacio ahí abajo, y dio una de las charlas más inspiradoras en nanotecnología. ¿Vale? Y os voy a pasar un par de vídeos de ellos. De hecho, unos años más tarde a este señor se le dio el premio Nobel de la física. Voy a poner unos cuantos vídeos de este hombre. Ah, vale. No he puesto el audio aquí, ¿no? Lo dice... He puesto un poco de subtítulos aquí abajo, ¿vale? Hay muchas veces en ciencia que hacemos las cosas simplemente porque es divertido. Hay muchas veces que los científicos cuando damos charlas se nos pregunta, ¿y eso for what? What for, ¿no? Dicen, ¿y esto para qué lo queréis hacer? Y eso es que simplemente la curiosidad científica, es decir, ¿podríamos hacer algo tan pequeño como una nanomáquina? ¿Podríamos hacer algo que a escala nanoscópica se pudiera mover? ¿O que pudiera realizar trabajo? ¿O que pudiera hacer algo para nosotros? Simplemente eso ya, aunque no vaya a tener aplicación en 5, 10, 15 años, no pasa nada. Es importante hacerse esas preguntas porque van a ayudar al progreso de la humanidad, ¿no? Porque van a ayudar a que el día de mañana se pueda construir eso. A lo mejor este señor hace 50 años, él predijo o al menos inspiró a mucha gente como nosotros que estamos en este mundo, que queremos hacer o intentar hacer estas nanomáquinas, ¿no? Entonces es lo que dice, ¿no? ¿Pero qué tan pequeña se podría hacer? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿qué tan pequeña? La cuestión es que un año más tarde, a raíz de este libro, el Fantastic Voyage, el viaje alucinante de Isaac Asimov, salió una película que era el viaje alucinante también. En esta película lo que hacían era que creaban un pequeño submarino, entonces inventaban que esta pequeña tripulación se metía dentro del submarino y ese submarino se inyectaba dentro del cuerpo de un militar del US Navy de Estados Unidos y conseguían curarlo, ¿no? Esa película, bueno, si veis en YouTube, un poco las escenas, es muy, muy lenta para nosotros ahora mismo, ¿no? Tiene como 50 años, pero es súper motivadora porque dice, ostras, es que ya se quería hacer algo, ¿no? Con estos nanorobots, estas nanomáquinas querían curar a un paciente. Bueno, la cuestión es que, fijaos, ¿no? Hay veces que dice, la ciencia ficción inspira a la ciencia, pero hay veces que la ciencia, la charla de este hombre fue años, años antes, y él no tenía ni idea de esta charla que había pasado, ¿no? La cuestión, el primer reto es, bueno, imaginaos que pudiéramos hacer algo muy pequeño, pero ¿se puede mover ahí abajo? ¿Se puede mover esa escala nanoscópica? ¿Cuáles son las fuerzas que hay? Pues lo que pasa es que, bueno, en 77, estoy yendo muy atrás en el tiempo, ¿vale? Hubo un señor, Purcell, que dijo, cuando nadamos a escala nanoscópica, la viscosidad es muy elevada y no hay inercia. ¿Esto qué es? Esto es como si nadaras en una piscina llena de miel. ¿Vale? Vosotros imaginaos ahora mismo, estáis nadando en una piscina, ¿sí? Paráis de nadar, paráis la abrazada, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Avanzas, ¿no? Te dejas llevar, ¿sí? Imaginaos ahora que estás nadando en una piscina llena de miel. El momento que paráis la abrazada no avanzáis a ningún lado. Y eso es lo que está pasando cuando vamos cada vez más pequeño. Que esta relación se hace cada vez más pequeña, la viscosidad se eleva, pues hasta ocho órdenes de magnitud. O sea, son cien, cien mil veces más grandes. ¿Vale? Entonces, primer reto, conseguir hacer algo que se mueva a esa escala. Segundo reto es, ¿cómo será? Bueno, ¿cómo se va a mover? Pues lo que tenemos que hacer es aprender en la naturaleza. Si en la naturaleza pensamos, ostras, si Samuel está diciendo que es súper complicado, nadar ahí abajo porque es, esa escala porque es muy viscoso, ¿no? Pero si miramos en la naturaleza, ahora ha desarrollado, bueno, no submarinos, sino nadadores durante millones de años, ¿no? Por ejemplo, las bacterias. Ya no vamos a los peces, nos vamos más pequeños. Las células, las bacterias, se han movido y se mueven a esa escala. ¿Verdad? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo consiguen este movimiento? Pues a través de una conversión de energía química en movimiento. Hay una reacción química que está pasando alrededor de esta bacteria o alrededor de esta cola que hace que se mueva e impulse la bacteria hacia adelante. Y esto es lo que nosotros hacemos. Yo soy químico de educación y entonces siempre me gusta ver las reacciones químicas que pasan ahí. Si volvemos, seguimos con la química, algunos de vosotros sabréis, si no ya os lo digo yo, que este año o el año pasado se dio el premio Nobel de Química a estos tres señores por el descubrimiento de las máquinas moleculares. Lo que ellos hicieron es a partir de reacciones químicas mover cosas de escala nanoscópica. Esas cositas no las podríais ver con el ojo. Necesitamos un microscopio, pero sus microscopios son muy complicados, son muy costosos. Y estas cosas que ellos hicieron son 10 o 100 veces más pequeñas que las que yo os voy a enseñar hoy. Por suerte estáis hoy aquí y no estáis en su charla, porque estáis hoy aquí y vais a ver vídeos y vais a ver cosas que se mueven con vuestros propios ojos. Si estuvierais en su charla veríais ecuaciones y entonces la cara que tienes ahora sería mucho peor porque solo verías ecuaciones son sistemas químicos. Al menos intentaré entreteneros y si te duermes me enfadaré. Vale. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a un nanorobot? Hay como 5 o 6 criterios. Primero le voy a pedir que ese nanorobot sea autopropulsado, que yo lo ponga en un líquido y se empiece a mover por sí mismo. Que yo no tenga que aplicarle energía, que no tenga que ponerle corriente, que no tenga que poner el tanque aquí del combustible. Que se mueva por sí mismo. Después, como decía aquel anuncio hace años, movimiento sin control, la potencia sin control no sirve de nada. Tienes que saber dónde tienes que ir. O sea, yo tengo que ser capaz de dirigirlo del punto A al punto B. ¿Vale? Para esto tienen que ser inteligentes. ¿Vale? Tenemos que saber controlarlos. Ahora ya ha ido el punto A al punto B. Una vez que llego allí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues realizar algo, alguna tarea. ¿Vale? Que eso es lo que intentaré demostraros en la charla de hoy. Después, en el mundo de la nanobiotecnología, lo que se quiere hacer es el día de mañana poder que naveguen estos por canales. Ya sean canales en una tubería o que sea, por ejemplo, canales dentro del cuerpo. ¿Vale? Y eso es un reto. Eso tampoco es tan fácil. Después, si queremos hacer como en aquella del viaje alocinante que os explicaba antes, que ese submarino entre dentro del cuerpo, este material tiene que ser biocompatible. ¿Vale? Pues estos seis puntos son los que voy a ir pasando a partir de ahora. Veamos. ¿Cómo son nuestros nanorobots? ¿Alguna idea? ¿Cómo os imagináis nuestros nanorobots? Dime, ¿cómo te lo imaginas? Estoy hablando de formas, ¿eh? Estructuras. ¿Pequeñito, pero así? ¿O pequeñito, pero así? Después hablaremos del tamaño. ¿Pero qué forma va a tener esta nanorobot? Triangular y alargada. Triangular y alargada. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Vale? Para que tenga una dirección. ¿Vale? Triangular, para que tenga una dirección. Y yo, por lo que estás haciendo con las manos, me imagino que irá con la punta hacia adelante. ¿No? Por la fricción, etcétera. ¿Por aquí qué decís? Tú te lo imaginas redondo. ¿Por qué redondo? Hombre, a ver. ¿Tienes...? ¿Hay quien ha dicho alargado? ¿Algo por aquí? ¿No? Si es pequeño, tú imagínate que tú tienes... Tú tienes un barco enorme, que es muy alargado. O tienes una lancha pequeñita. ¿Qué es lo que va a mantenerse más recto? Si van nadando y nadando. ¿O qué tiene más probabilidades de girar? Si tú tienes una moto acuática, más pequeño, ¿no? Tienes más probabilidades de girar. Si tienes un barco enorme, costará, de hecho, bastante girar. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor el barco va a ir más lento, pero va a llegar antes a su destino, quizás, ¿no? Entonces, a lo mejor que vaya más recto una cosa pequeñita, redonda, a lo mejor no estamos del todo de acuerdo, ¿no? Pero sí que giraría más. Si tú quieres algo que gire, está bien. Entonces, vamos a tener estas dos estructuras, más o menos, en mente, ¿vale? Que no estamos tan mal. Pero si ahora mismo alguien que tenga model va a mirar en Internet nanorobot, verá algo parecido a esto. Que no se parece nada a lo que vosotros tenéis en la cabeza. Esto tiene una ingeniería sumamente complicada. Esto es algo que no va a pasar en los próximos años. Ya lo digo yo, porque nosotros somos uno de los tres o cinco grupos en el mundo que estamos trabajando en esto y ninguno tiene esto en mente. ¿Vale? Hacer estas jeringas, estos dientecitos así, poner estas válvulas dentro, es sumamente complicado, sobre todo a esa escala tan pequeña que no podemos ni ver. ¿Vale? Entonces, por favor, olvidaos de esto. Lo que sí tenemos que hacer y espero que al final de esta charla tengáis este mensaje que está muy bien y lo que hacemos los científicos es inspirarnos en lo que la naturaleza ha hecho durante millones de años. Y esto es lo que hacemos. ¿Vale? Entonces, lo que vais a ver hoy se parece a una célula cancerígena, es algo como una pelotita, redondo, o puede ser más bien apaisado, o chafado, pero en este caso es redondo, puede ser como una bacteria que es algo alargado, que a lo mejor no tiene forma triangular, pero ya tiene una forma así, bueno, para la hidrodinámica ya va bien. ¿Sí? O como un virus. ¿Vale? ¿Y qué tamaño vamos a estar hablando hoy? Pues justamente de estos tamaños. De más o menos 100 micras a más o menos 100 nanómetros. Esto de aquí, estamos hablando de mil veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. El diámetro de un cabello humano. O sea, es pequeño, ¿no? ¿Vale? Y todo esto es lo que podemos hacer en nuestro laboratorio. De hecho, los que está haciendo Tania son más o menos como esto, ¿vale? Y un pelín más grande. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, un poco de comparación, el mundo real, que es la foto anterior, al mundo artificial. Sí, estos son nuestros nanorobots. Es una portada de una revista que salió este de enero. Tenemos, vais a ver tubos de esta forma, nanorobots alargados, que se parecerían, o al menos queremos decir que se parecen a una bacteria, o nanorobots de este estilo que se parecen, o queremos decir que se parece a un virus. ¿Vale? Entonces, este es el esquema que os voy a presentar hoy, los tubulares. Hacemos un tubito, no os voy a explicar tampoco, hace falta los dos tipos de ingeniería que tenemos de cómo hacemos tubitos, pero imaginaos que cogeis un trozo de papel y lo enrolláis. Sí, una superficie plana, estamos transformando en una superficie en semi-tres dimensiones. ¿Vale? Y este tubito lo vamos a meter en un líquido como este. ¿Vale? Lo que está pasando es que en el interior del tubo tenemos platino que es catalítico y lo que va a hacer es cuando toque el reactivo químico de aquí va a formar burbujas, como veis ahora mismo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que estáis viendo. Son tubitos así que están formando burbujas dentro, estas burbujas de oxígeno se expulsan e impulsan el tubo hacia adelante. ¿Vale? Entonces, si os imagináis si ahora cada uno de vosotros cogiera un trozo de papel y lo empezara a enrollar, estoy seguro que de vosotras tres ninguna haría un tubo igual que el otro y ninguna haría un tubo perfecto. Esta pequeña imperfección va a hacer que las burbujas, como veis, salen en direcciones totalmente diferentes y esta dirección, este ángulo, va a implicar un cambio de dirección en el tubo. Por lo tanto, aquí, ya la primera premisa ya estaba clara, son autopropulsados. Yo no he hecho nada más que fabricarlos y ponerse el líquido, pero no hay control. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos controlarlos? Vamos a hablar un poco de velocidad. La velocidad es relativa porque si hacemos una escala aquí en la derecha, por ejemplo, que sería la negra, yo os dijera, ¿qué se mueve más rápido? El de verde, que se me duerme. ¿Qué se mueve más rápido? ¿Una ballena o una bacteria? No voy a dejar a nadie que se duerma hoy, lo tenga claro. Venga, ¿una bacteria o una ballena? ¿Qué se mueve más rápido? Una bacteria. Si yo te digo, ¿qué llegaría más rápido a América? ¿Una bacteria o una ballena? Tú has dicho que se mueve más rápido una bacteria, ¿no? ¿La bacteria llegaría antes? ¿De aquí a América? Echa cuenta, espérate hasta que llegue. Bueno, total, la cuestión es que en valor absoluto, en velocidad absoluta, yo creo que todo el mundo tiene claro que la ballena es la más rápida, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Levantar la mano a quien apuesta por la bacteria? Vale, bien. Pero, pero, importante ahora, como digo, que todo es relativo, ¿no? Si lo dividimos por el tamaño de la bacteria o por el tamaño de la ballena, este gráfico se cambia totalmente. Entonces, nuestro compañero de verde tiene razón, la bacteria es aquel organismo nadador más rápido de la Tierra, esta ballena en particular, si comparamos con el tamaño. ¿Dónde estamos nosotros? Nuestros nanorobots están aquí, 55 cuerpos por segundo. Si, bueno, hacemos algunos trucos calentando la temperatura, subiendo la temperatura del agua y podemos llegar a comparar con ellos. Vamos a compararlo con algo que podemos ver de forma injusta porque aquí ya no hay viscosidad como es lo que decía antes. Un hidroavión, el coche supersónico, están a unos 20 más o menos cuerpos por segundo. El aircraft, el jet más rápido del mundo está como unos 30. Nuestro jet estaba aquí sobre más de 100 y el scramjet que es la cosa que vuela más rápido del mundo, algo de la NASA, está a ciento y tantos. O sea, es algo muy rápido y esto es sin viscosidad, ¿verdad? porque está moviéndose en el aire. O sea, que está moviendo muy rápido. Seguimos, si comparamos con el misil más rápido del mundo que se lanzó el 5 de marzo de 2006 con una longitud de 8,4 metros con velocidad relativa a 188, ahí estamos, casi casi a la par. y aquí no hay viscosidad y no estamos hablando de la escala de la anoscopia. Por lo tanto, nuestros bichillos son muy rápidos. Tan rápidos que yo tenía un vídeo por aquí para enseñaros. Este fue, aquí yo se lo presenté a mi jefe hace unos años y le dije, lo siento, es que no puedo ni medir la velocidad. Por suerte, este iba dando vueltas. A ver si se mueve toda la cámara, es un poco un plan a lo loco, ¿no? Pero esto se movía a 200 cuerpos por segundo cuando conseguimos hacer un sistema informático para analizarlo. Bueno, vamos a hablar ahora de tamaños. El tamaño importa. Y tenemos, tenemos la turbina, el Boeing 777 tiene la turbina más grande del mundo. ¿Sí? Record Guinness. Nosotros tenemos el record Guinness de la turbina más pequeña del mundo. ¿Vale? Esta pequeña turbina, este pequeño nanorobot que lo hicimos en 2010, se publicó después en el 2012, tenía 600 nanómetros de diámetro. ¿Vale? Este es bastante pequeñito. Ahora, estamos esperando el siguiente premio Guinness y mide 220. O sea, lo hemos hecho tres veces más pequeño. ¿Ok? Bueno, hablábamos de control, ¿no? ¿Alguien le ha quedado claro ya que esto se puede mover? ¿Sí? Todo el mundo tiene claro. Se puede mover por sí mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos controlar? Vamos a mirar otra vez la naturaleza. La naturaleza nos enseña que hay bacterias en la Tierra que tienen pequeños imanes que se pueden coordinar con el sistema magnético o con el campo magnético de la Tierra. Se pueden orientar, pueden saber dónde está el norte, dónde está el sur, se pueden guiar. ¿Vale? Pensamos, ostras, ¿por qué no en este papelito que estamos enrollando nosotros ponemos una capa magnética, ponemos hierro? Sí, y este hierro nos permitirá que si tenemos un sistema simplemente un imán abajo o tenemos unos sistemas de hélices muy complicados, da igual lo que sea, pero siempre sea un imán, podemos controlar su movimiento. Aquí tenéis dos nanorobots moviéndose, bailando juntos, ¿no? Que están moviéndose y tú le estás controlando con un pequeño imán girándolo derecha a izquierda. ¿Vale? Entonces, esto ya nos demuestra que se puede controlar. ¿Qué pueden hacer? Pueden transportar fármacos, pueden transportar células y aquí tenemos un nanorobot, este tiene 50 micras de largo, aquí están las burbujas y lo que está haciendo es empujar una cantidad de partículas que están cargadas con fármaco. Entonces, podemos coger este fármaco, empujarlo y llevarlo de un punto A a un punto B. ¿Vale? Podemos controlar. Esto hace bastante tiempo, ¿no? Lo de los canales que os decía, ahora mismo, o sea, el día de mañana queremos que se muevan los canales así, porque lo que queremos es que lleguen dentro del cuerpo, ¿no? y hay algunas tareas. Ahora mismo lo tenemos en laboratorio y lo que estamos haciendo son chips de microfluídica, son algo parecido a esto, ¿sí? Son unos plásticos que tú le das a unos canales y puedes poner el canal en la anchura que tú quieras y estamos copiando lo que hay dentro del cuerpo. Entonces, esto tiene unos 500 micras, medio, bueno, sí, hasta un milímetro podemos hacer de diámetro y aquí lo que va haciendo es ir contra corriente, ¿vale? Es demostrar que pueden moverse en canales. ¿Sí? Ok, entonces, hablamos en el título que nos decía hacer nanocirujanos, ¿no? Ahora se pueden mover, los podemos controlar, podríamos ir sobre canales y ahora viene este señor otra vez. Voy hablando mientras habla él también, ¿no? La primera aplicación que se le ocurrió, ¿no? Dicen los videojuegos, nanotecnología para videojuegos, pero la segunda que se le ocurrió no a él sino a su estudiante. Puedo bajar porque tampoco lo vamos a escuchar mucho, ¿no? Vale, eso se ríe la gente, ¿no? Porque es un poco a esos tiempos y dice, ostras, está loco este hombre, ¿no? Dice, un amigo mío, Hips, que de hecho era su estudiante, por eso traigo a Tania, a ver si también traes la gente de tu grupo para que no soy solo yo, sino la gente que está alrededor, quien da y lee las ideas. Dice, ojalá te pudieras tragar este cirujano, una pequeña máquina que pudieras controlar desde fuera, fuera por el flujo sanguíneo, que es un poco siguiendo toda la historia que os estaba contando, llegar allí y supiera lo que tuviera que hacer, que tuviera esta inteligencia, como por ejemplo luchar contra un paramecio que es una célula que no queremos tener en el cuerpo. Esto lo dijo hace ya más de 50 años. Ahora lo que estaba explicando yo, este tubito que enrollamos, vimos que tenía una estructura que parecía como un destornillador, como un tornillo que tú podías penetrar. Dijimos, ¿por qué no utilizamos como este hombre decía hace tantos años, como un cirujano? Y entonces le hicimos una punta así bastante afilada y conseguimos también, este es aquel que os decía que era el más pequeño del mundo, que estaba en el récord Guinness si queréis verlo en 2012 y que pudiera penetrar dentro de tejidos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una célula cancerígena aquí, ahora el nanorobot no es como el de antes que estaba empujando cosas, sino este ya puede penetrar, ya lo hemos hecho 10 veces más pequeño, puede entrar dentro de células, tenemos células por aquí cancerígenas, se ha autopropulsado, lo hemos dirigido, ha llegado a la célula y está penetrando y está atacándolas. Esto ya es una de las aplicaciones que estamos haciendo. Entonces podemos hacerlo de dos formas, sigo insistiendo un poco en el campo magnético, reactivo, cuando reacciona con un compuesto químico se puede propulsar, pero también podemos hacerlo simplemente magnético. Puedes coger un imán que le dé vueltas y aquí uno de mis chicos fue a una, ¿cómo se llama? La carnicería, cogieron un hígado de cerdo, lo pusieron allá, cogimos nanorobots, los dirigimos y empezó a hacer un agujero y a taladrar. Después de un tiempo coges el nanorobot con un imán y lo puedes sacar y puedes sacar a hacer una pequeña biopsia y analizar lo que hemos extraído. Esto es para explicar un poco las aplicaciones de estos nanorobots de forma tubular. Vamos a pasar a la otra estructura, estructura esférica. El problema de estos tubos es que no los podíamos hacer pequeños, entonces cuando empezamos a hablar y a soñar de esta aplicación biomédica había una serie de retos que no podíamos avanzar. Entonces, cambiamos de técnica a fabricación y los empezamos a hacer como pelotitas, como bien decía esto. Los hacemos de una estructura que parece una bacteria o una estructura que parece un virus y esto es algo más reciente del último año. Ponemos estas pelotitas ahí en la solución y ¿qué es lo que está pasando? Que la reacción química que pasaba antes dentro del tubo ahora pasa solo en una cara. En esta cara oscura está habiendo una reacción que expulsa oxígeno y el oxígeno expulsado impulsa la partícula hacia adelante. Esto no es tan espectacular como los vídeos antes haciendo burbujas, pero a nivel de aplicación y a nivel de estudio fundamental a escala nanoscópica es mucho más fácil y mucho más interesante. Aquí podemos ver cómo interaccionan porque antes os enseñaba siempre un tubo y como sabemos la vida es colectiva como estamos aquí todos juntos. Entonces, cómo interaccionan uno con otros de esta forma se puede ver muy fácil. Estos tienen 5 micras pero los podemos hacer más pequeños todavía como un virus. Y si os dais cuenta aquí, ahora si habéis visto alguna de las charlas de óptica os dirán que la resolución de un microscopio óptico son 200 o 300 nanómetros. Por lo tanto, si yo vengo aquí y os vendo la moto es decir, es que esto tiene menos de 100 nanómetros al listillo de la clase me dirán ya, pero es que la charla de la mañana me han dicho que no puedo ver más de 200 nanómetros. Ya, pero puedes trabajar con gente que sepa de informática, sepa de imagen, de tratamiento de imagen y que te pueda analizar, quitar todo el ruido y esto es lo que estamos haciendo. Un chico, un ingeniero físico de mi grupo está quitando todo el ruido de fondo y nos permite analizar y saber, aunque con el ojo, no con el ojo sino con el microscopio no podemos ni verlo, con sistemas informáticos lo podemos ver. ¿Vale? Podemos ver que esto podría llegar a una célula. Ok, también igual que antes podemos guiarnos con imanes, veis aquí tenemos tres trabajando juntos, cogemos un imán, lo giramos de forma muy precisa y lo podemos llevar donde queremos. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a seguir hablando de la naturaleza, ¿no? Dentro de la célula tenemos motores moleculares que pueden mover de un lado a otro cargos, pueden mover partículas y pueden mover, bueno, en este caso dice vesículas, lo que podríamos hacer es lo mismo, copiarlo, tenemos un robot de cinco micras que está empujando, le cuesta muchísimo, algo que es cinco veces más grande. La ventaja, la ventaja que tenemos es que nuestros nanorobots no tienen que seguir una línea como siguen dentro de la célula. Estos motores de dentro de la célula no se pueden mover para la derecha y la izquierda, no los podemos controlar, solo pueden ir para adelante y para atrás y los nuestros los podemos controlar como queremos. De hecho aquí lo que hacemos, veis, estamos girándolo y liberamos el fármaco o la partícula y podemos volver a reutilizarlo. Vale, y esto lo hacemos también en chips, etc. Los canales, bueno, pues, si lo que queremos es hacer algo como una arteria artificial como sería en este, que tenemos aquí glóbulos rojos con nuestros nanorobots que van a ir dentro de la arteria y se pueden controlar, pueden atravesar la membrana y entonces atacar a un tejido, tenemos que ver si nuestros nanorobots pueden ir también en arterias artificiales y como podéis ver siguen el flujo y no tienen ningún problema, podrían ir contra corriente, podrían desviarse y la idea es llegar aquí, atacar un tumor que los tumores de hecho no están dentro de los canales, sino tenemos que atravesar hasta barreras. Si los hiciéramos muy grandes los nanorobots no podrían atravesar hasta barreras. Lo que pasa es que todo esto como entenderéis es muy futurista y estamos todos siempre en estado preliminar pero estamos avanzando, siempre queremos, siempre está bien tener un objetivo, saber dónde quiere llegar. ¿Cuál era el problema hasta este momento? Que yo estoy diciendo no se ha hablado nunca de este combustible que permitía, esta gasolina que permitía moverlos, pero lo cierto es que este combustible es peroxido, es agua oxigenada, no sé si alguna vez, o soy muy jóvenes y ya no se utiliza pero antes cuando yo me cortaba mi madre me decía ¿qué quieres? ¿agua oxigenada o alcohol? Y yo le decía agua oxigenada, ¿verdad? Porque no pica, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo utiliza alcohol, me imagino. Pero cuando nos poníamos agua oxigenada, ¿alguien se ha puesto agua oxigenada en una herida? Ah, vale, vale, no soy tan viejo entonces, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando te pones agua oxigenada? ¿Nada? Sale blanco, ¿verdad que sí? Esos blancos son burbujas de oxígeno. De hecho, esa es exactamente la reacción que nosotros utilizamos aquí. Lo que utilizamos es la descomposición química del agua oxigenada en oxígeno y agua. ¿Vale? Y esto lo utilizamos hasta este momento todo lo que os he explicado con platino. ¿Vale? ¿Qué pasa? El agua oxigenada, obviamente, si tú lo utilizas para matar las bacterias que tú tienes aquí, no es bueno utilizarlo como combustible. Entonces, pensamos, ¿por qué no...? Perdona, no te he dicho el final. La cuestión es que nuestras células tienen una enzima que se llama catalasa que lo que hacen es romper este agua oxigenada y formar oxígeno y agua. ¿Vale? Y dijimos, ostras, pero ¿por qué no cogemos esta catalasa y la ponemos dentro de los tubos? ¿Vale? O lo ponemos también, no solo en los tubos, pero podemos poner las partículas. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hacemos una partículita, tenemos una pelota, lo hacemos, ponemos sílica, que sílica es, de hecho, es el vidrio, el... sí, es el glas, ¿no? El vidrio que tenemos. Es también arena, es en muchos estados de la materia, pero a escala nanoscópica la podemos moldear, podemos jugar con ella, lo podemos modificar con grupos químicos para funcionalizarlo y le vamos a hacer esas dos caras que teníamos antes. Esas dos caras van a ser importantes para que empuje la partícula a un lado, ¿vale? Ahora, vamos a coger esta partícula y la vamos a poner dentro de un fármaco. El fármaco, como estaba hueco, va a penetrar dentro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La enzima esta, que nos hace la burbujita, ¿verdad? Esta catalasa la vamos a tener aquí en la solución, esta cosita azul, y se va a anclar en el otro lado. Ahora ya tenemos el motor que nos va a formar las burbujas que queremos para impulsar la partícula. Ese motor lo vamos a tener, es esto azul que lo vamos a tener a la derecha, ¿de acuerdo? Tenemos las dos caras que es importante que después a lo mejor las preguntas podemos hablar de ello. ¿Ok? Entonces tenemos una pelotita que tiene dentro el fármaco, que tiene en un lado las enzimas, que ahora son mucho más biocompatibles que el platino de antes y que nos permitirá hacer una reacción muy explosiva. ¿Vale? Y eso es el primer nanorobot o nanobot biocompatible que tiene enzimas como motores y en lugar de utilizar el peróxido, el agua oxigenada, ahora vamos a poder utilizar azúcar y urea como combustible. Esto es una imagen simplemente bonita para que podáis ver que hacemos muchos ¿vale? Y es muy barato y es muy rápido de hacerlos. Y ahora os preguntaba, os explicaba antes, ¿no? Pero esto se mueve y ahora podemos controlarlos estos también. La verdad es que sí, ¿no? En esta capa negra teníamos un imán también, de hecho es hierro, cogemos un imán, lo podemos girar derecha a izquierda. ¿Vale? Esto es un estático, no se mueve. Pero ¿qué pasa ahora si la partícula se está moviendo? Se está moviendo en urea. Urea es un componente que algo tenemos nosotros en el cuerpo de urea, ¿no? En la sangre tenemos un porcentaje de urea, pero urea sobre todo es el mayor componente de la orina. O sea, sí que tenemos en el cuerpo. Y esto se está moviendo con, digamos, con orina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se movía, poníamos un imán, lo podemos controlar, girar derecha a izquierda y lo podemos llevar donde nosotros queremos. ¿Sí? Autopropulsado, control magnético y ahora ya es finalmente biocompatible. Y esto es del año pasado, o sea, está bastante reciente. Podemos parar verificarlo, sí. Este se está moviendo, vamos a añadir una sal y aquí en pocos segundos vamos a hacer que esta partícula se va a parar. ¿Vale? Decimos, ah, queremos volver a arrancar. Ya ha llegado el destino, ¿no? Ya ha llegado hasta la mesa, aquí ha hecho lo que tenía que hacer, lo paramos, ahora le añadimos otro compuesto y la reacción se vuelve a arrancar. Y esto lo podemos hacer 10, 20 veces todas las que queráis. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos el día de mañana? Pues como os decía, ¿no? Llegar a un objetivo, mucha gente quiere escuchar que queremos llegar a un cáncer, a un tumor, pero puede ser cualquier otro objetivo, ¿no? Puede ser una articulación que esté mal curada, puede ser la parte del ojo, puede ser una herida, ¿vale? La cuestión es que ya os puedo demostrar que este está cargado con fármaco y lo queremos llegar a un destino, ¿vale? Esto es lo que os decía, que lo podemos arrancar y parar varias veces y lo que queremos es que el día de mañana, este es el trabajo de Tania, de hecho, que podemos estos nanorobots, son las cositas verdes, las células, aquí tenemos células cancerígenas, el citoplasma está en rojo, el núcleo está en azul y aquí lo que podemos ver es que los nanorobots están llegando a la célula. Esto es lo que queremos, ¿no? Dirigirlos, llegar a la célula y que puedan hacer algo el día de mañana. Y aquí tenemos una fotomicroscopía electrónica donde tenemos tres nanorobots que están dentro de la célula haciendo la función que tuvieran que hacer. Para rizar el rizo, en el último dos minutos que me quedan, llega alguien de mi grupo y me dice, bueno, ¿y por qué no combinamos todo? O sea, en el grupo hemos hecho tubos siempre, no tenemos que olvidarnos los tubos, en el grupo también hacíamos este material tan bueno que nos servía para el chasis de las esferas y también estamos trabajando con enzimas, ¿por qué no lo combinamos? Dije, ah, sí, si eso ya lo hice yo hace cinco años, ¿no? Entonces hace cinco años o ya casi siete, lo que había hecho es aquella enzima que hablábamos antes, la catalasa, la de las burbujitas, las puse dentro del tubo, hace la misma reacción que el platino pero mucho más rápido, de forma que si le pones la misma concentración de platino, de peróxido, perdona, este nanorobot va mucho más rápido que el otro. Por lo tanto, podríamos hacer una carrera de nanorobots, ¿no? Podemos tenerlo con un 1% y que es lo que nos dice que para conseguir la misma velocidad que conseguimos con las enzimas necesitamos 10 o 20 veces más combustible, lo cual no es nada eficiente. Pero vamos ya a lo último. Tomando esa idea, utilizando algo más pequeño, aquí viene este nuevo Guinness que espero que llegue algún día y que además se parece a una bacteria. Tiene la estructura igual que una bacteria, tiene el mismo tamaño, de unos 3 micras, tiene unos cientos de nanómetros, ¿vale? Y además, lo bueno de esto es que es tubular, biocompatible y está propulsado por enzimas, ¿vale? Y está propulsado, por ejemplo, con azúcar, con glucosa y eso es muy bueno. Y aquí ya vais a ver básicamente el último vídeo, ¿vale? Si os veis además, lo que está chulo este es que se mueve en tres dimensiones, por eso va cambiando de color, porque está fuera del foco del microscopio, va subiendo y bajando, ¿vale? Si veis si es algo más pequeñito, volvemos a la pregunta inicial, de hecho, el más pequeñito, fíjate, yo no estoy haciendo nada, gira muchas veces, ¿verdad? Ahora veréis el siguiente, tiene como unas 5 micras, lo vamos a hacer más grande. Si prestáis atención en las líneas azules, que es el tracking, ¿no? En la trayectoria que sigue, vais a ver que va a empezar cada vez a ir más recto, ya le cuesta más girar, ¿sí? Y ahora si hacemos esta moto de agua, la convertimos en el camión, o hay como se llama este, como un barco enorme, ¿no? ¿Sí? Cada vez va a ir más recto, va a costar mucho más que se mueve, va a costar mucho más que se gire. Sí, y ahora vais a ver uno que mide 3 veces más, son como 18 micras, y veis, le cuesta un montón girar, ¿no? Entonces ahí vamos ya al concepto de esto, de la hidrodinámica, ¿no? De la interacción con el líquido, de la propulsión, ¿vale? Un poco uniendo puntos de conceptos de hoy. Y esta es la estructura que vemos en el microscopio, que es casi transparente o transparente, que es porosa, le puedes poner fármacos, ¿vale? Y además, mide esto que os decía, 200 nanómetros, que es increíble, ¿no? Vale, entonces para resumir, espero que hoy se nos hayan quedado algunos conceptos claros de qué es lo que, al menos en mi grupo, le hablamos de nanorobots, qué es lo que estamos pidiendo, primero, que sean autopropulsados, segundo, que sean inteligentes, que puedan reaccionar, que yo los pueda dirigir, tercero, que hagan algunas tareas complejas, os he dicho mover células, fármacos, ir en canales, ¿verdad? Que puedan andar aquí, que sean biocompatibles y multifuncionales. No he explicado otras aplicaciones que hacemos, hacemos cosas de ingeniería que puedan mover de micromáquinas, que también limpian aguas contaminadas, ¿vale? Pero eso lo me quería centrar en un concepto, ¿vale? Si tenéis alguna curiosidad más, podéis ver nuestra página web. Bien, un poco el resumen, hace 50 años, la charla de este señor, inspirando nanotecnología, dijo, ¿por qué no hacemos nanorobots? En los 90, sí empezaron estos tres señores a hacer motores moleculares, sobre el 2004, 2010, empezamos los primeros nanorobots catalíticos que tienen estas estructuras que os he enseñado hoy, que pueden ser nanohilos, pueden ser tubos o pueden ser esferas, ¿vale? El primer microjet, este tubular, en el que he estado explicando durante 10-15 minutos, empezó en 2010, o sea, es bastante reciente, si veis, y unos años después, ¿verdad? 26 años después, se le reconoce a estos tres señores con los motores moleculares, como el premio Nobel. Yo empecé, de hecho, en 2010, con este tubo, con las enzimas que os he enseñado antes, desde 2010 hasta ahora, hemos presentado una serie de trabajos pioneros que están bastante chulos, yo creo, los nanoyeds, que podemos penetrar en células cancerígenas, limpiando agua contaminada, que os estaba diciendo que no he presentado, propulsado por urea y enzima y azúcar el año pasado, y hacemos cosas de motores híbridos que le llamamos ahora combinando sperm bot, bacteria bot, combinando estos tubos con espermas y con bacterias para moverlo y dirigirlo al intestino o dirigirlo al estómago. Entonces, un poco el mensaje aquí, los avances rápidos, invitan a soñar que la ciencia ficción no está tan lejos. Bueno, empezó 50 años, no tarda un tiempo, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia, hay que tener paciencia porque, bueno, desde que se trabaja en estado fundamental hasta que se lleva al ensayo clínico pasan como unos 30-35 años. Si alguien, yo no os voy a vender la moto de que, porque va la pregunta típica, ¿cuánto va a tardar en esto en ser utilizado? Pues, fíjense, hemos empezado hace 5 años, pues, tener paciencia, ¿no? Yo siempre digo, ojalá el día de mañana, antes de que yo me jubile, pudiera ver que estos nanorobots pueden ayudar a la nanorobótica médica, a nuestro sueño, que es evitar todo esto, ¿no? O sea, que gente como, por ejemplo, mi tía, que la perdimos hace 3 o 4 meses, ¿sí? Que le diagnosticaron un cáncer demasiado tarde, que pase por todo este proceso de quimioterapia. O sea, no vamos a curar el cáncer, ni mucho menos, ¿vale? Porque, de hecho, primero, porque no sabemos de farmacología, porque no hacemos nuevos fármacos, nuevas drogas, pero sí que lo que tenemos en nuestro sueño es que podamos mejorar este transporte, ¿no? Ahora mismo, solo el 0,4 o 0,5% de las nanopartículas pasivas llegan a donde se han, para donde se han dirigido, Para donde se diseñan. Entonces, ¿por qué no podemos hacer algo diferente, algo que se mueva, algo que rompa toda esta barrera de la difusión del transporte, que podamos mejorarlo, ¿no? Reduciendo los efectos secundarios, reduciendo la cantidad de fármacos, en lugar de poner un miligramo de fármaco, perdón, 100 miligramos, que pudieras poner un miligramo de fármaco, ¿no? Entonces evitarías todos estos efectos secundarios, ¿verdad? Soñar siempre es gratis, pero si pones esfuerzo, ¿por qué no, no? Sobre todo, también puedes reducir el coste del tratamiento, ¿no? Pero el concepto principal es por qué no podemos mejorar la calidad de vida con nuestra nanotecnología, con nuestros nanorobots y con la ciencia que hacemos. Bueno, pues eso es todo. Aquí hay gente que ha puesto dinero, hay que agradecer, pero sobre todo lo que más hay que agradecer es el grupo tan majo que tenemos de gente. Mi grupo está repartido, de hecho, acabo de llegar ahora de Alemania porque tengo parte del grupo ya que estamos cerrando en el Maxplan de sistemas inteligentes de Alemania. Este es el grupo que está creciendo muchísimo con una gran familia aquí en el IBEQ, en Barcelona, y con muchas ganas de trabajar y de responder vuestras preguntas. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo de preguntas o no? Pues ya hemos hecho dos o tres por el camino, pero podéis hacer como diez minutos más de preguntas. Hay dos cosas que pasan cuando no hay preguntas. O se ha entendido todo y está muy claro o no se ha entendido nada. Yo le explico a mis hijos que hasta que yo llegué, hasta que no llegué a la universidad, yo tenía pánico por preguntar. Yo era de los que estaba pensando siempre, ostras, tengo una duda, tengo una duda, tengo una duda. No me habré enterado, me habré dormido, no te has dormido, buen trabajo. ¿Sí? Pero llegó un momento que no sé por qué, levanté la mano, hice una pregunta en la universidad y los que estaban a lo mío me dijeron, gracias Samuel, no nos habíamos enterado en toda la hora. quitarse ese miedo es muy importante y desde entonces me tienen que decir que me calle porque ser curioso es muy importante y si alguien se va de esta sala con dudas ha desperido la oportunidad, ¿no? Entonces, no tengáis miedo, no comemos a nadie. ¿No hay dudas? ¿Dudas? ¿El del triangulito? No, no, esa es buena pregunta. Pues cada vez que voy a una conferencia me preguntan la misma pregunta, ¿qué es esa? O sea, que muy bien. Sí, a ver, en el... Va a depender, ¿no? O sea, nosotros hacemos jornada de puertas abiertas y preparamos un nanorobot, lo dejamos ahí y empiezan a reaccionar y hay veces que duran una hora, hay veces que duran seis horas, dependiendo del material del platino, del catalizador. El catalizador, de hecho, por sí mismo, por definición, no se consume en la reacción. Lo que puede pasar es que el líquido que tú tienes alrededor, el combustible, se puede degradar y pierda su función. El agua oxigenada se degrada con la luz, con la temperatura. Entonces, deja de ser activo. Pero unas horas sí que dura. Por otro lado, los de las enzimas son mucho más útiles, más eficientes, se mueven más rápido, son totalmente biocompatibles, pero por alguna razón que aún no acabamos de entender, duran menos que los inorgánicos, que los de platino. Vamos a hablar de media hora, una hora, algo así. Estamos hablando ya de tiempos muy diferentes. Uno puede estar hasta 24 horas, otro que está media hora, una hora. Pero lo que sí que hemos visto, esto lo hacemos con la limpieza de aguas, porque lo que queremos es reutilizarlos. Lo que hemos visto es que si tú tienes este agua aquí que tiene combustible fresco, se está moviendo muy activo, puedes recoger los nanorobots, los puedes poner en otro que tenga combustible fresco y se pueden seguir moviendo y así duran tres meses. Y pueden, o sea, la cuestión es, por lo que te digo, el catalizador no se consume. Lo que se consume es el combustible. ¿No han creado un robot que se engancha de una serie en la que no pueda tratar la combustible? Sí, 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 no. Bueno, igual que, o sea, les he puesto unos ejemplos aquí, ¿no? Ese que os he enseñado que está moviendo partículas es moviendo partículas, pero tenemos otro artículo en esa lista también que movemos células. Lo puedes hacer de forma inespecífica que quiere decir que yo soy un nanorobot y voy a ir a este señor que sería una célula y lo voy a empujar sin saber si es bueno o malo y también puedo ir a este señor y la voy a empujar, ¿no? Eso es inespecífico. Otra cosa sería que la estructura tú le puedes poner unos anticuerpos que sean específicos para este señor solo. El nanorobot se va moviendo, va atrapando la célula y lo va a transportar, pero no va a atrapar a esa señora. Estás on fire, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Sobre todo como método de separación sí que sería bueno. Sí, transporte también, pero las células ya se mueven por sí mismas, ¿no? y quieres llevarlas de un lado a otro. ¿Alguien más? No, no lo llevan, eso es lo bueno, no es como un coche que lleva el combustible en el tanque, está en el líquido. Pero tú lo que haces, lo que haces, lo que haces, lo que haces, lo que haces es que manejas, digamos, con el más pequeño. Las dirijo, sí. Ese es uno de los métodos, tenemos diez métodos para dirigirlos. No quería aquí hincharos la cabeza de métodos, pero uno es este. Si usas oro o algo así, no puede. Si usas, ¿cómo? Yo que sé, oro o algo así, o hierro, hierro. Yo utilizo hierro. No puedes manejarlo directamente sin combustible. Sí, ese es un buen punto. Lo podrías, de hecho, hay muchas nanopartículas metálicas que se utilizan así, ¿no? Se acumulan con un imán en un lugar y ahí pueden utilizarlo para, ¿no? Para terapias cambiando la temperatura. Sería una idea. Pero, por eso explicaba, el magnetismo es el más obvio y el más fácil de entender. Tenemos otro método, varios métodos que se llama quimiotaxis o pillistaxis o termotaxis. ¿Qué quiere decir? Esto es como las bacterias. Las bacterias se mueven por sí mismas y tienen un sistema sensor que saben dónde ir. Saben dónde está la comida. Ellas van girando, van detectando aquí hay más comida y voy a ir allí. Entonces, lo que hemos conseguido es con nuestros nanorobots que detecten dónde hay mayor cantidad de combustible o dónde hay una temperatura diferente que otra. Entonces, ¿qué pasa? Que los tumores, por ejemplo, tienen una temperatura y un pH ligeramente diferente o un metabolismo diferente que un tejido normal. La idea es que tú no tengas que utilizar ningún imán, que ellos por sí mismos ya sepan dónde tienen que ir, que tengan esa autointeligencia, ¿no? Lo que pasa es que necesitaría más tiempo para explicarlo y en esta charla no lo he puesto pero lo tenemos, bueno, en el laboratorio, en microfluídica, lo tenemos demostrado eso. Es un buen punto. En el magnetismo, si lo vienes a una persona, ¿cómo lo puedes controlar en la luz del fuego? Bueno, hay sistemas de control magnético hoy en día, ¿no? utilizas resonancia magnética para no solo para imagen pero también para controlar o simplemente con un imán podrías llevarlo. El problema no es cómo controlarlo porque el imán pasa en los tejidos, el problema es cómo verlos y eso es algo que aún no tenemos resuelto, ¿no? porque las técnicas médicas de imagen tienen que desarrollarse de la misma forma que la nanotecnología se está desarrollando y ahora mismo, por ejemplo, tú puedes ver grupos y grupos de nanopartículas juntas, ¿no? O que se están moviendo pero no puedes ver una sola nanopartícula, ¿no? Las resoluciones son de cientos de micras. Entonces, ese va a ser un problema o lo que sí que hemos visto nosotros por PET, que es de imagen médica, es que vemos cientos de ellos moviéndose. Entonces, ves como una nube. Esto es lo que os explico aquí, que en el microscopio vemos uno, en la realidad va a ser muy diferente, ¿no? Si yo dijera tengo aquí un botecito con mil nanorobots, ¿tú te atreverías? ¿A que yo te los inyectara? ¿Cuál es el problema? Tú me has preguntado ¿cuál es el problema? Yo te devuelvo la pregunta. ¿Cuál es el problema? Ese es el punto. Ese es el punto, ¿no? Que toda la ciencia, sobre todo cuando estamos trabajando en la tecnología y lo que tienes que esperar es que hay unos procesos que la ética no vaya evolucionando, que hay unos controles, o sea, de primero hacerlo en un laboratorio, el siguiente paso es trabajar con pequeños animales, para eso necesitas contactos con hospitales, ¿no? Que Víctor ya lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Si Romano va a la montaña y Maoma que la montaña vaya a Maoma. Siempre es la dosis barras. Sí. Es una suerte normalmente. Vale, vale. Entonces tienes que tener primeras muestras de animales, de ir creciendo, de mostrar que es viable, que tú no estás matando al ratón con las partículas sino que con el fármaco que estás transportando. Cuando alguien te lo evalúa te da un sí, lo aceptamos, entonces vas al siguiente paso que es con muestras reales, que eso ya tardan tus 15-20 años, creo yo, ¿no? ¿Cuánto puede tardar, Víctor, en llegar a muestras? 10 años. ¿Verdad? 10-15 años. Algún caso de esos 4 años se me taxó porque era natural, y era más. De 10 a 15 años se me ves. Entonces ahora mismo estamos deseandito ya. Ahora yo creo que una de las ventajas de haber vuelto a Barcelona es la proximidad con centros biomédicos y hospitales porque hasta ahora he estado dando vueltas al mundo y siempre eran centros de tecnología o de materiales o de ingeniería y no había tanto interés en esto. Había otras preguntas que no son estas, ¿no? ¿Cómo puedes hacerlo tan pequeño? ¿Cómo se puede mover? ¿Cómo controlarlo? Cambiarle el diseño, cambiar el material, pero no si se puede aplicar en el cuerpo, ¿no? Y ahora las preguntas son diferentes. A mí aún me cuesta entenderlo y yo lo veo igual como si fuera ciencia ficción. Todavía me cuesta creerlo lo que, bueno, es una violencia porque sí que estáis trabajando en ello y es... Pero aún cuesta, a mí aún me cuesta creerlo. O sea, ¿cómo se puede conseguir una partícula tan pequeña que la pueda, o que ella misma ya se mueva, o que la pueda dividir y que pueda incluso curar aquello que no funciona, ¿no? Es como... Y cómo hacerlo porque cada, digamos, hay infinidad de cosas a las que actuar, ¿no? Contra las que actuar. O sea, un nanólogo para cada cosa que creemos. Bueno, yo... No, la pregunta es totalmente lícita y yo lo que querría que saliera al menos de esta charla es que la primera parte de la duda que tienes... La primera parte de no me creo que algo se pueda mover, yo creo que más obvio que los vídeos que te he mostrado, no puede haber. Entonces, eso ya... Yo espero que al menos se vaya de aquí con ese mensaje. El siguiente mensaje no te lo puedo responder aún porque yo tampoco sé si yo voy a poder atacar a este señor solo y no a esta señora. Esto es un reto muy grande. Esa especificidad es muy complicada. Yo tampoco sé si como le digo a este señor si yo poder de aquí 5 o 10 o como dice Víctor 15 años poder inyectar dentro del cuerpo. No lo sé. Que estamos trabajando en ello, obviamente, pero hay retos que sabemos que son muy obvios o que son muy difíciles. Pero ahí es donde uno quiere llegar y por eso la nanotecnología quiere ir en esa dirección. Pero que se puede mover, sí. Y por eso hago la inspiración con la naturaleza. Nadie juzga, nadie duda de que haya bacterias que se muevan. Que haya pequeños nadadores y eso lo hacen a partir de reacciones químicas. ¿Por qué no copiar e implantar esto en el mundo artificial? Y la evidencia está ahí que se mueven, se pueden mover. Y si no te lo crees, te invito a venir a nuestro laboratorio y verlo con los propios ojos. Sí. Está bien. Ok, última, ¿no? Sí. 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 Es buena pregunta por diversos motivos, ¿no? Primero porque la imagen del típico científico que está siempre en el laboratorio yo creo que es un poco falsa, ¿no? Yo cuando volví aquí a Barcelona no tenía laboratorio montado, ¿no? Él le preguntaba, mi madre me decía, ¿pero qué haces? Y yo, bueno, es que no tengo laboratorio. Y dice, ¿pero cómo vas a hacer nanorobos? Y yo, si hace años que no entro en el laboratorio. O sea, es la gente, esta gente que estoy enseñando son los que están el día a día, ¿no? Entonces, si empiezo de izquierda a derecha aquí tenemos químico, físico, un ingeniero, farmacéutico, este soy yo, ingeniero, tengo físico, biotecnólogo, Chávez, biología molecular, sí. Después tengo Nerea, que es química, tania, bióloga, físico, bioquímica o biotecnólogo, sí, ¿verdad? Y ingeniería biomédica. O sea, todos de campos diferentes. Todos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Hay unos que son más expertos en la parte final, otros son expertos en la parte inicial, hay gente que son expertos en la síntesis de tubos, otros en la otra parte, todos aprenden todo. Y lo importante es que comuniquen, que sea un equipo multidisciplinar, multicultural, tenemos siete países diferentes, y que lo importante es que entre todos sepan comunicarse, que el que hace la ingeniería, el que diseña el nanorobot, sepa hablar con la bióloga porque tiene que tener estas características, porque el día de mañana tendrá que hacer esto, ¿no? De estar con las células. Y que no puede ser cualquier material, tiene que ser material que sea biocompatible. Y tienen que hablar y ella tiene que probar que no sean tóxicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿que yo los hago? No, definitivamente, desde probablemente 2010 que no hago un nanorobot yo mismo, pero, bueno, hay que dirigir, hay que dar ideas y hay que supervisarlo, ¿no? Lo hacen los chicos. Claro, claro. Bueno. Bueno, sí. Ven tú a dar la charla. Hay que prepararse, hay mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo para tener un grupo de 20 personas. Escribe proyectos, trae dinero, sobre todo en el país en el que estamos, que la ciencia no es la prioridad. Tienes que batallar y pelear por traer dinero. Cuando tienes a la gente tienes que mantenerla, tienes que motivarla, tienes que supervisarla, tienes que dirigirla, tienes que dar charlas. Y vengo de Alemania a dar esta charla aquí a esta escuela, ¿eh? Directamente. ¿Sí? Entonces, sí, me llevo los aplausos, gracias por los aplausos, ¿no? Pero hay un trabajo detrás que por eso es muy importante lo que estoy haciendo, dejar esta diapositiva detrás con toda la gente, ¿no? Porque son ellos los que trabajan, ¿cierto? ¿No? Pero si tú no me aplaudieras, dejaría de tener interés, por lo tanto, dejaríamos de tener ideas, dejaríamos de tener dinero y este grupo se reduciría a una o dos personas porque no habría dinero, ¿no? Entonces, mejor que me sigáis aplaudiendo y que ellos sigan trabajando para que haya aplausos. Vale. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video